Ricardo Delgado, arremete contra Ecuavisa, reiterando que fueron ellos quienes le quitaron la oportunidad de ser la primera opción para el poder del amor, y que la producción turca lo quiso a él, y el canal, se habría encargado de ponerle el pie. Su enojo radica, en que Ecuavisa le solicitó una entrevista supuestamente para brindarle su apoyo, y que la mayoría de preguntas fueron basadas en donde hay, y la parte donde él, pide la unidad entre ecuatorianos con la finalidad de limpiar la imagen del país por los malentendidos en el reality, no lo publicaron. Aquí más detalles de las declaraciones de Ricardo Delgado. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, acabo de ver una entrevista del canal donde se transmite el poder del amor en mi país, en Ecuador, y me deja muy decepcionado, ya que yo en primer lugar no quería dar entrevistas para este canal, ya que ellos fueron los que me quitaron la oportunidad de venir como primera opción aquí a Turquía. La producción turca me quiso, y los mismos ecuatorianos me pusieron el pie, y bueno, en todo caso me pidieron que, de la entrevista, que me quieren dar apoyo, y lo único que veo es que me atacan, es que me meten cizaña en mi contra, es que me preguntan de cierto personaje que estuvo aquí, nada más, y después me dicen, solo pasa de atacándolo cuando ellos me pasaron preguntando sobre él, cuando él no tiene nada que ver acá. Me siento decepcionado de mi propia gente, me siento decepcionado porque yo quise resaltar que el ecuatoriano es solidario en todo el mundo. Jamás sacaron la parte en donde dije, el ecuatoriano se caracteriza por ser solidario, qué pasó con el terremoto de Manta, donde murieron miles de personas, se ayudaron entre todos, se reunieron entre todas las provincias, enviaron provisiones, eso es el ecuatoriano, y quizás el mundo no estaba teniendo una buena imagen, por todo lo que estaba pasando estaba teniendo una imagen de egoísmo, y lo que yo quiero hacer es unir a todas las personas y que se acaben los bandos. Ese fue mi concepto, lamentablemente fui engañado, me dijeron que me iban a dar apoyo, que me iban a dar fuerza, y lo único que veo es que ponen a la gente en mi contra. Los propios ecuatorianos, como por ahí escuché, entre ecuatorianos se sacan los ojos, y yo hice lo que hice porque algún día ellos me jugaron mal, porque me sentí traicionado por mi propia gente. No volveré a dar entrevistas para mi propia gente, para mi propio canal, porque pasan estas cosas. Mi amigo Reinaldo Vázquez me había dicho que ni se me ocurra darles entrevistas o notas, pero yo confié. No me dieron fuerza. Me atacaron y me fallaron una vez más. Si yo estoy en este momento en Turquía, en Estambul, en el poder del amor, es porque la producción turca me llamó directamente y no pasé ningún filtro con Ecuador. Así que no le echen la responsabilidad positiva ni negativa al canal de Ecuador, que yo estoy aquí por mis méritos y porque la producción, repito, de Estambul, me dio la oportunidad de conocerme. Y es por eso que me estoy sacrificando y estoy tratando de hacer el mejor trabajo posible, porque yo estoy agradecido y recíproco con las personas que confían en mí, con las personas malas, que solamente quieren hacerme daño nuevamente. No volveré a confiar y me apartaré. Qué pena y qué humillante decir que el ecuatoriano era así, pero trataré de sacar la mejor versión y dar un buen ejemplo al mundo. Daré notas y responderé preguntas de inquietudes de todas las personas que un día estuvieron conmigo, me dieron pauta, confiaron en mí. Para mi canal ya no. Gracias por fallarme una vez más. ¡Ay, me olvidaba! Ya entiendo por qué Miguel no quiere dar notas a Ecuador, al canal, y muchos de los participantes tampoco lo quieren hacer. Ahora entiendo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Mi propia gente. Gracias, gracias, Ecuador. Para más información de nuestros contenidos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.